El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció en la capital del Valle que más de 500 hombres del Ejército Nacional realizarán operativos de control en la zona oriente y oeste de esta ciudad, sectores con más alta complejidad delincuencial. Dentro de ese plan de apoyo integral quiero contarles que ya, por ejemplo, se le ha dado instrucción al Ejército Nacional para despegar en la ciudad de Cali, en patrullas coordinadas con la Policía Nacional, cerca de 500 hombres que están patrullando ciertos lugares de la ciudad, Vallado, Mariano Ramos, Decepaz, Mangos, Diamante, Florida y Terrón Colorado, así como Siloé. El ministro Pinzón señaló que es necesaria la presencia militar para reducir los índices de violencia en los sectores más complejos de Cali en materia de seguridad. Hay que usar también el Ejército para complementar el gran trabajo que tiene que hacer la Fuerza Pública, Policía, Ejército y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer pensando en la gente y en la ciudadanía. Insisto, el señor alcalde con el comandante de la Policía Metropolitana va a hablar del plan de apoyo integral, pero les puedo decir que hemos traído cerca de 500 policías más a la ciudad, policías especializados, policías de inteligencia, policías judiciales y ciertas capacidades adicionales para poder apretar un poco a la delincuencia en estos días. Para el Gobierno Nacional, Cali es una prioridad en materia de seguridad y por ello se va a combatir a la delincuencia. Cali es una prioridad, Cali no puede dejarse de lado porque precisamente Cali merece atención especial del Gobierno. Yo sé que esto lo hemos dicho muchas veces, pero quiero reiterarlo, vendremos todas las veces que sea necesario, cada vez que se considere que es necesario dar un impulso adicional, toca hacerlo, porque los problemas mutan, evolucionan. Puede que no tengamos los problemas de hace unos años, pero tenemos un nuevo tipo de problemas, hay que enfrentarlos.